TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Sin salario, sin insumos, ni medicamentos para recetar Debido a las enormes listas de espera para cirugías, los pacientes se agravan y los servicios de urgencias colapsan Lanzan SOS al gobierno nacional Los usuarios pagan por la salud, pero no se ven reflejados en la atención Un joven de 19 años y una menor de edad fueron asesinados esta madrugada en el corregimiento Altavista Líderes de derechos humanos aseguran que el Clan del Golfo tiene intereses en esa zona Nadie sabe cuántos venezolanos hay en Medellín Cálculos van desde 6.500 hasta 30.000 Alcaldía brindó ayuda humanitaria a 56 venezolanos y la personería a 350 familias Refugiados venezolanos piden visa humanitaria temporal para evitar caer en la explotación y la informalidad Un ciudadano español y su esposa venezolana viven como desplazados en Medellín Amenazados por paramilitares no pueden regresar a España donde quieren vivir Jericó, la tierra de la madre Laura, está dividida alrededor del apoyo o rechazo a un proyecto minero Hoy, el Consejo Municipal vota para rechazar o aprobar la explotación de minerales en el territorio Familiares de los desaparecidos reclaman acciones en la escombrera tras año y medio de suspensión de búsquedas Personería ofició a la Fiscalía General de la Nación para que se establezca cómo se hará la búsqueda en Medellín Corte del Distrito Sur de la Florida aceptó demanda de víctimas de paramilitares en Urabá contra Chiquita Brands La empresa había aceptado pagos a las autodefensas Víctimas aseguran que esos dineros permitieron las masacres en la región En pocos minutos, la Selección Colombia, quinta en el ranking FIFA, juega ante la Española que ocupa el décimo puesto Esta noche comienzan los 180 minutos del Clásico entre Nacional y Millonarios Los dos con lo mejor de su nómina para la semifinal En Cartagena, Antioquia empieza a aportar patinadores para la Selección Colombia, Manzana Postobol Sienta de cerca cómo es volar en Paravente con el antioqueño Alex Villa y sus históricos vuelos en la geografía colombiana El embalse de Guatapé alcanzó el nivel más alto en los últimos 7 años Y en el postre, al Parque del Periodista, llegó un espacio lleno de arte al servicio de la comunidad Tola y Maruja nos hablan de aquello Mística, la banda colombiana fue seleccionada para participar en el Victoria Ska Fest Uno de los festivales más importantes del reggae que se realiza en Canadá